Entonces, antes de irse Calderón, la Procuraduría da a conocer que no había motivos para acusar al señor Moreira por corrupción, ni por ningún delito, lo exoneran antes de que saliera Calderón, antes de que entrara Peña, le entregan su oficio de que no tiene delito. Luego viene la elección de nuevo en Coahuila y detienen al señor Moreira en España, pero todo propagandísticamente hablando, porque les convenía. Ahorita vamos al ABC, ahorita vamos a ir a eso, porque les convenía que ganara el pan con Moreira en la cárcel en España, pues se los tuvieron que soltar, porque muestra que estaba exonerado. ¿Tú qué piensas hacer con estos secuestradores y todo? Y que supuestamente Moreira le dice castigarlos de acuerdo a la ley. Y Moreira sostiene que Calderón le dice no, tienen que ser asesinados. A ver, repítelo. Si eres nervioso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te veía yo con tanto temor, tan indefenso, tan temeroso. Entramos con los empresarios, nadie te agredió. A la salida sí te hicieron reclamos porque nunca mandaba recursos a Coahuila. Reclamos justos además. Después te atardaste a la alcoba con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Me quedé. Ya, esas son las diferencias. Claro, este señor vive, hay que irlo a entrevistar, a ver si es cierto y si sostiene eso. Ya te dije lo del ABC y lo más importante es que no haya repetición de estos horrores. Si te gusta este video, suscríbete, apoya la Cuarta Transformación, dale like.